sandy miren amigos la sandy de verdad que ver los libros y felices no tiene precio y vienen todos eso es sandy miren no chico lindo me hablas eso es sandy muy bien no albert porque le haces pipí ahí eso sandy bien hecho no chico lino está todo sucio y mojado miren cómo me dejó nada más donde se subió no 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 voy a jugar voy a ser perrito córrele ay chico lino no 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 vásele para allá chico lín a dónde van ay allá va a morder la reja miren miren eso es lo que me refería con verlos libres y felices que cuando empecé a tomar vídeo dejaron de jugar pero miren qué bonitos amigos la verdad que no tiene precio esto rescatarlos y luego verlos así es tan hermoso y ver a chico lín libre adrup y libre hasta el albert hasta el víctor siendo perritos nada más allá está el benji miren ya se va a meter a su alberquita tal vez no sé no me vean y ahí está el charly ahí hasta la linda todo siendo perritos allá está la tili mire ahí se ve la cabecita de tili que hermosura de verdad que me satisface mucho traerlos aquí y verlos así después de saber sus historias verlos así no o sea te llena te llena el alma de verdad que sí es muy muy bonito y chico lín chico lín ven vente allá va a morder la reja y bueno lo que no quiero es que destroce la reja de mi vecino porque pues le ha de haber costado un dinerito como quiera poner esa pues ese plástico que está porque puso ahí verdad para para separar así que chico lín no quiero que lo rompa y ahora mírenlo es incansable incansable el chico lín y el pajarito ahí atrás lo trae todavía ahí lo trae allá se oye que va atrás de él y el bebé pajarito no se ha lanzado del nidito que le hicimos parece que está bien verdad sandy y parece que va a estar bien no sé ojalá y le vaya bien el bebé pajarito sandy ven ay qué cosa a ver déjate limpio esos ojitos que traes ay una basurita qué cosa sandy qué cosa sandy qué cosa tan maravillosa eres qué bonita verdad un perrito tan lindo muy buen carácter bien hermoso perrito y el abandonar la humanidad está descompuesta sandy pero tú no eres su mano es lo bueno verdad tú no estás descompuesta estás bien estás perfecta hoy el pajarito de atrás de chico lín hay anda para mamá pajarito me siento mal por ella linda tú qué opinas de estar aquí cuéntanos tienes algo vas a jugar con chico lín qué bonito quería mostrarles un vídeo feliz no tiene precio verlos así eso yo está bien jugado bien jugado vente van a jugar más lástima de ruido pero el cuerpo que agarró chico lín bien jugado linda ándele juega conmigo juega que me sorprende el poder que tienen en su boca y lo delicados que pueden ser también se fijan cómo le hace y pero ni siquiera lo lastima nomás le da un tope me encanta linda maravillosa linda bien linda bien jugado bien hecho es maravillosamente bonita bueno ahí les dejo un vídeo feliz para amenizar el sabadito bye